Si yo soy noche y tu eres día Si yo soy vida tu eres agonía Si yo soy llanto tu eres lisa Si yo soy golpe tu solo caricias Que soy remedio y tu el veneno Que se apodera de toda mi sangre Y todo mi cuerpo Si yo soy luz y tu eres sombra Si yo soy calma tu solo discordia Y me lastimas y te rechazo Pero termino quiera o no quiera Siempre en tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti no puedo Es que yo quiero irme de tu lado Y a tu lado me voy Y es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti no puedo ¡No puedo! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a bailarlo! ¡Ruli! ¡Te amo mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue, sigue, sigue! Es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti no puedo Es que yo quiero irme de tu lado Y a tu lado vuelvo Es que no puedo ya vivir sin ti Vivir sin ti no puedo ¡No puedo! ¡Saba, pa! ¡Saba, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto! ¡Sí, sigue! ¡Yeah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para ese pobre corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La situación es difícil Y aguantarla no puedo ¡No! Ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero ¡No! Por favor, mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no se me di cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí Y no Sí Vamos a bailar ¡No! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Cuarteto, papá ¡Pero qué rico, mi amor! ¡Sí, sí, sí, sí! Síguelo, 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 síguelo ¡Síguelo, síguelo, síguelo!